Cuando se trata de garantizar el correcto funcionamiento del motor, tanto la holgura de cojinetes del cigüeñal como de la biela juegan un papel importante. Gracias a una fina y calibrada tira de plástico, la Plastic Gage puede medir fácilmente y de forma precisa holguras de cojinetes e intersicios. Se utiliza en posiciones donde la medición no puede realizarse con un micrómetro, por ejemplo en los cojinetes del cigüeñal o de la biela. Tras retirar la tapa del cojinete, se limpie la superficie del eje y del semicoginete. Después de realizar esta preparación, se coloca transversalmente respecto de la superficie de deslizamiento del eje una tira Plastic Gage adecuada. Para que dicha tira Plastic Gage se mantenga en su posición, ésta puede fijarse en el eje con un poco de grasa. Con el fin de evitar que la tira de medición sea tierra, puede aplicarse en la superficie del cojinete un poco de spray de silicona. Es entonces cuando se coloca la tapa del cojinete y se aprieta con el par prescrito por el fabricante del motor. Atención, no gire el eje durante la medición, ya que esto ensuciaría la tira y falsearía el resultado de la medición. Después de retirar la tapa del cojinete, la holgura de cojinetes puede medirse con la escala de medición suministrada. Cuanto más se presiona la tira de medición, más pequeña resulta la holgura de cojinetes. Como valor orientativo se aplica una dos milésima del diámetro de eje en caso de producirse holguras de cojinetes. Se recomienda, sin embargo, determinar siempre los valores exactos mediante los datos del catálogo. Para obtener la holgura máxima, reste del diámetro máximo del orificio del cuerpo el diámetro mínimo de muñón y dos veces el espesor del semicoginete. La holgura mínima se calcula a partir del orificio mínimo del cuerpo, el diámetro máximo de muñón y dos veces el espesor del semicoginete. La holgura de cojinetes determinada con la plastic gauge debe encontrarse en el margen de los valores calculados. En caso de una holgura de cojinetes demasiado amplia, esto debe solucionarse con semicoginetes sobredimensionados. Una holgura de cojinetes demasiado amplia puede originar un mayor paso de aceite. Si el caudal de alimentación de la bomba de aceite ya no es suficiente, se reduce la presión del aceite y, por lo tanto, deja de estar garantizada la alimentación de aceite del motor. En la posición afectada o en otras posiciones del cojinete, esto puede provocar un mayor desgaste y, en el peor de los casos, agarrotamientos del cojinete. Antes de efectuar el ensamblaje del cojinete, se ha de retirar por completo la tira plastic gauge y humedecer la posición del cojinete con aceite limpio. Las tiras plastic gauge pueden adquirirse a través de sus comercios Colven-Schmidt locales con el número de artículo 50-009-880. Hallará más información y consejos sobre este y otros temas técnicos en nuestra página web de MotorService.